Bueno, pues vamos a seguirle con el episodio 1 Nueva York, para esta ocasión vamos con Marea Infernal, banda. Ya jugamos con lo que es con Ángel, le jugamos con Bunko, ahorita vamos a darle con Tashuan, cambiar clase, pistolero, y venga señores, vamos a darle a ver qué tal nos va en este capítulo número 3, Marea Infernal, banda. Capítulo 3, Marea Infernal, llegas al centro de evacuación, los gritos de las hordas sin fin se elevan sobre el estruendo de los fuertes cañonazos, mientras el ejército libra una auténtica guerra contra los zombies, cuatro supervivientes joven desesperados hacia Hudson, Hudson, con esperanzas de poder escapar a la locura. ¡Dios! Venga pues, vamos a darle, vamos a ver qué nos espera este capítulo número 3, y pues nada, vamos a ver qué pedo, gente. La locura total, y el montonón de zombies, venga, vamos a darle pues. Ok, y ahorita somos lo que es, el Tashuan, dirigidos al punto de evacuación, ok, este es el men, ok, 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 que más hay granadas, ok, tenemos una granadita, ok, está la locura que más allá, alcancemos este pedo, güey, ok, 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 ok. Ok, vamos, creeper, me marca un creeper aquí. Ok, 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 ok. Ok, vamos a ver el creeper. Estos vatos hay que matarlos. No hay zombis ¿Qué es esto? Me atacó el pedo Quédate quieto Creeper Vamos matando ¿Cuál es esta? Oh bueno ¿Esto cuál es? Un rifle de carga pesada Creo que nos vamos a ir con el Con el lanzallamas Ok ¿Entramos? Ok Necesitamos una pinche brecha Necesitamos brechas No hay No hay Ya me escucharon No hay Fade Vuje Pane Fade No hay No hay No hay Vil ansas Cantique Coloc 1961 Lisma Tenemos Tocaso Mat Turca watch Porca Vis Tranquil COM decade ¡Qué creeper! ¡Dios! Ok. Ok. Ya tenemos poquita munición. Ok. 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 Hay que cambiar, güey. Están llenos, güey. Están llenos. Tenemos que bajarnos por ahí, güey. Están llenos. Están llenos. Parece que es una horda, güey. Están llenos. 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 ¡Bulls down! Están llenos. Están llenos. Están llenos. Vamos a poner la brecha y hay que hacer la defensa. Están llenos. Están llenos. Vamos, dame algo. Eso es lo que estoy hablando. Están llenos. Ya tenemos listo aquí. Vamos. Vamos a ver qué hay acá. Ok, colocamos... Esta Devolver me encanta. Creo que ya tenemos todo. Vamos a empezar la masacre, banda. ¿Dónde? Vamos a ver si está aquí en frente. ¡Para su madre! ¡Para su madre! ¡Para su madre! Ok, ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Me están matando, verbo! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué maldito dice aquí interactuar! ¡Suscríbete! ¡Qué maldito! ¡Vengan! ¡Dios, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Hey! ¡Vengan! ¡Uff! Busco una salida ¡Vengan, vengan, perros! ¡Tengo que curar a Ángel, güey! ¡Es el que menos tiene! ¡Vengan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! 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 Ok Venga Dios montar Montar Nosotros tenemos un creep Hay un creeper en esto El creeper es Están matriando El creeper es El creeper es El creeper es Están matriando Yo veo un Creeper Tengo esta madre Ya están todos? Venga, güey Ah, buena güey No, no me gusta esto Estas quietos Esto lo hará Quieto Reloading No me gusta esto Hey, mira esto Yo tengo que irte ¿Va a ser bien? ¿Va? Gracias Todos, cheque esto ¿Va? Casi que es difícil No, 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 no. Ok, ok. Tengo una brecha. Un museo. ¿Qué? Esto va a hacer. Cssh, laale checa el pobio. Seguro, a todos. Cuando los encontraremos... ...como parlo. Si preparamos para el puto. Es una ruida. ¡Van a ir, van! Swarm viene a entrar. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos a curarme! ¡Vamos! ¡Aprende la puerta! ¡Hey! ¡Estoy reloadando! ¡Todos! ¡Mira esto! ¡Ok! ¡Hala madre! Pero... Creo que todos están bien de armamento. Ok. ¡A la madre! ¡Suscríbete! ¡Y ahora! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, yeah! ¡Where's the army? ¡Look out! ¡Enemy explosivos! ¡Yeah! ¡They left auto turrets! ¡Honey bit helps! ¡Thanks! ¡Fresh ammo coming up! ¡No! ¡Ayúdenme vergon! ¡Ah, su madre! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ahúdenme! ¡Ahúdenme! con su puta madre jesús buscan plan alternativo hey look at this this is all automatic where do we put it we're going to put it here we're going to put it here ok there's a ship just out here there's a wedge tethered to the ship we can't start it give me something code red code red a code red has been detected on route to your position she ain't getting up all personnel a code red has been detected this is not a drill ok illuminate the wedge oh yeah do not let them in here god damn cg keepin us off that boat yeah this will keep them back yeah uh huh who's next god damn it stop 50 cal ready to blast nooo 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 ¡No! ¡No te puedo dejar disparar, perro! ¡No te puedo dejar de ir a la mierda! ¡No te puedo dejar de ir a la mierda! ¡No te puedo dejar de ir! ¡No te puedo dejar de ir a la mierda! ¡No te puedo dejar de ir a la mierda! ¡No no le pones! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Qué pasa, que lo dejo! Anyway... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estaba complicado!